Diputadas del PAN y de Morena se jalonearon y se gritaron durante la sesión del Congreso de la Ciudad de México y todo comenzó cuando la bancada morenista pidió un informe a la alcaldesa panista de Álvaro Obregón, Alía Limón, sobre los contratos firmados en 2021 con posibles irregularidades. Sin embargo, no se dieron cuenta que en realidad esos documentos fueron firmados por Laida Sanzores, sí, la actual gobernadora de Campeche, cuando estuvo al frente de esa alcaldía. Esto provocó un enfrentamiento en tribuna en el que literal se pelearon así por el micrófono. Finalmente ambos grupos condenaron las secciones y hubo un receso de cinco minutos. Gracias por ver el video.